Es el más popular y destacado de los profetas hebreos en Israel Su nombre significa Jehová es mi Dios, natural de Tisbe En las montañas de Galaz, pueblo de Neftalí, le llamaban el Tisbita Hombre de oración, lleno del poder de Dios Se enfrentó a los profetas de Baal, demostró quién es el Dios verdadero Ciervo fiel y valiente, instrumento poderoso de Dios Fue llevado al cielo en un carro de fuego Hacía señales y prodigios en el nombre de Jehová Descindiendo fuego del cielo Fervientemente oró para que no lloviera Y entre tantos milagros multiplicó el alimento de una viuda Y a su hijo resucitó Hombre de oración, lleno del poder de Dios Se enfrentó a los profetas de Baal, demostró quién es el Dios verdadero Ciervo fiel y valiente, instrumento poderoso de Dios Fue llevado al cielo en un carro de fuego Elías fue arrebatado en un torbellino Estuvo presente junto a Moisés En la transfiguración de Jesús Está reservado para el tiempo del fin Poco antes de la segunda venida del Señor Elías se volverá a la tierra ¡Gracias! Hombre de oración, lleno del poder de Dios Se enfrentó a los profetas de Baal, demostró quién es el Dios verdadero Ciervo fiel y valiente, instrumento poderoso de Dios Fue llevado al cielo en un carro de fuego ¡Gracias! ¡A view Bayern! ¡Gracias!